Estamos aquí en la premiere de Mile 22, el escape, los chicos de K Magazine y Diamond Fields nos invitaron. Así que vamos a ver qué nos tiene esta cinta americana con producción china. La verdad estamos muy emocionados, ya me ando cayendo aquí en la escalera, bien padre. Sí, de la emoción. Sé que para algunos puede ser súper extraño, me pueden preguntar por qué una producción americana tiene que ver con Corea, pero es muy simple. Sí, el de 21 aparece en esta cinta y estamos súper emocionados por ver su participación. Nos encanta que esté haciendo cosas en Estados Unidos. Bueno, es muy emocionante ver a algún actor o cantante coreano aparecer en este tipo de films. Vamos. Verano 84, yo sé que no tiene nada que ver con Corea, pero bueno, mil gracias. Tenemos que venir a verla. Y en el fondo, vaselina. ¿Qué queremos ver aquí? Pues ver qué nuevo material nos trae Diamond Films, que es la distribuidora de este material. Ver qué tiene Ciel para ofrecernos en esta nueva etapa. Y sobre todo, qué tienen los filmes americanos, chinos, que no tienen otras cosas. Seguramente mucha sangre y mucha violencia. Esta vez traemos una premiere exclusiva con la película de Ciel, en el debut de Ciel. ¿Quiénes son fans de Ciel? Espero que sean más, porque no se van a excitar, ¿eh? Bueno, esta es la segunda vez en el año que organizamos un evento así. Me siento muy afortunada y muy dichosa de tenerlos aquí presentes. En verdad, lograr algo como esto, pues, es un poco complicado. A veces, se nos dio en una semana y confiamos en los fans. Y pues aquí está. ¡Mamé! Hola, ¿qué tal? Estoy aquí con... Carlos. Y... Gaby. Y bueno, ellos nos van a compartir su experiencia en esta premiere y su opinión. La película estuvo bastante buena, o sea, la historia y el trama prácticamente estuvo como de alul... No, mejor no spoileré, pero... Spoilers. Spoilers, spoilers, o sea, pues, en sí, en sí, los que les gustan como algo como psicológico y juegos mentales, es bastante recomendable. Muy bien, gracias. ¿Por acá? Una trama muy interesante, balas, peleas, giros inesperados. Yo la recomiendo mucho. Nos encontramos aquí con... Fernanda. Fernanda, cuéntanos, ¿qué te pareció la película? ¿Qué te pareció la participación de Ciel en Mile 22? Pues, ya, bueno, en principio esperaba que no saliera mucho. Luego, como vi que le hicieron un montón de promoción en la premiere, me dije, ¡ay, sí va a salir mucho tiempo! Pero ya me habían hecho spoiler en Twitter. Entonces, pues, ya venía con la idea de que iba a salir poco tiempo. Creo que es lo que no me gustó de la película, ¿no? Que todo mundo esperábamos más de... bueno, más participación de ella. Pero, pues, la película está pasable. No me gustan mucho las películas de acción, pero como que sí te entretiene. Y, pues, no me importa. O sea, si él así hubiera salido un segundo, la hubiera visto, ¿no? Y, bueno, ya salimos de ver la cinta Mile 22. Y, ¿qué nos pareció? Bueno, no te sé mi cara de... Vemos una participación de Ciel un poco escasa. La verdad, coincido con todos los fans. Queríamos ver un poco más de Ciel, que tiene un final bastante inesperado, ¿no? No les voy a hacer el spoiler porque no soy tan mala onda. Vayan a ver Mile 22. Y, por supuesto, apoyen el cine, apoyen a los actores coreanos, apoyen a las distribuidoras, vayan al cine, disfruten. Síganos en Asia Stage y denle compartir, denle like, coméntenos de qué les gustaría ver una reseña. Y, pues, los esperamos en nuestro próximo video.